pero eso también es bueno porque tiene teleport pero no tiene el ignite usted el ADC debería ser free si es que lo enganchas invade le ganamos el level 1 si claro no estaría tan seguro pero tenemos buen censei y quiero creer que pero red o a blue espero que no he comprado a ver vamos pues a ver que Dios quiera esto tiene un problema mi gran dicho que era más dicho inicio con la Q ya no no ya fue ya fue ya fue acá ahí dale 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 ahí está no me muero dale en medio me voy dale 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 no wow cuantas me vas a dar perra no jajaja ya no ya ah ya has to ¿tienes flash bro? ¿tienes flash? si dale 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 nooo me jod es que se ha acabado todo acá Oh, no va a ganar el level 2 la critter Hay que tener cuidado Au Me cauchino un poco No puede hacer nada No, no cancelé la otra Necesita un bar en ese arbusto No puede estar a nivel No tienes a jugar Voy a poner en el 3 Normal Necesita el jungle acá Estoy matado, me puedo relagar No Ah, el jungle está viniendo, está viniendo Muy bien Al, al, acá, a la, a la pajarraca esta Oh, tiene el huevo Al huevo, al huevo, al huevo, al huevo, al huevo No va a alcanzar mi cooldown Ah, bien Uff Benísima Super Woffice No, hay muchos minions, hay muchos minions Es que yo no, como la mía no se escucha O sea, si no Porque atravieso todos los minions No Hay que tener cuidado también donde está el jungle Yo no tengo wards para poner en el albux Trata de entrarle a la Caitlyn, ¿no? Sí, sí Es que yo no quiero entrar sin el drag Sin el drag, sin el... Sin saber dónde está el jungle Sin poder poner el wards Una R de... Ah, está acá, ¿vale? F, nada Ah, no importa La R de... Twister Fight Buenísimo No, no, eh, no Tranqui, tranqui, tranqui No tengo mucha vida, tengo mucha vida Tiene que salir ahí Relo Buenísimo Muerta Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Bien, bien Bien, bien Bueno, bueno Lo demás que tengo guardia Uuuuuh Norton está viniendo Norton Tiene R, tiene R, tiene R, tiene R ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? NOOOOO, el DIR No, que chocho No compré potis Uy, está quitando el arbusto WTF WTF Level 7 la Nivea Esto va bien Si se... será que nos diga? No, sería muy loco con un juguete de la Nivea Super buena Buenísimo No No Nada puede hacer nada Buenísimo Fuertísimo la Nivea No lo mató, que pasó con la Nivea? Bueno Está re muerta No 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 DRAGON DRAGON PORQUE NO HACEN DRAGON PORQUE NO HACEN DRAGON Uff, porque tienen visión Tienen visión, vamos hagamos el drag y yo tengo R igual Y creo que muerto Agarro la alivia Ah, ahi ahi agárrenla Agua 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 agua! Agua agua! Oh, ahisu de gau! No sé, no sé, no, me tocó No, no, vamos, vamos Voy a comprar botas Oh, no, 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 no Agarro, no mentires No, 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 tengo poca vida Tenemos que darle al heraldo por atrás No, 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 no No, 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 no Está bien lo que quiere hacer el Veygar, pero cuidado que lo vayan a agarrar a él primero Se lo agarraron No, lo van a reventar No, ah Se tragó la trampa enterita Ah, si no, saldrá que tenemos que hacer ese draco como sea ¿Qué pasa? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Oh, f**k Aquí encima El drag, el drag No, voy al dragon, voy al dragon Ah, que espeso este twister fight Una de las más Mertísimo Unruang el B Unruang el B Unruang el B Se me hagan como que se va a llegar Mertísimo 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 Paz La horna Paz La horna La horna Si Superfru, hay que hacer la mitad La visión está muy agresiva Vamos a ayudar la entrega Acá tienen visión Ayudanme así ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Badísima! ¿Qué está haciendo el Braver Marek? ¡Bad! ¡Bad! ¡Oh! Está poniendo mucho parmea en bot ¡Qué no! ¡Sí! ¡Ahí van los parmeanos! Bien. Vamos a ir a la cedadilla sobre esto. Si, si. Curri subatman. Ya. Voy a corrier el varón. Falta poco para... la nimia me está flanqueando. ¿A qué me va a entrar? Un globo, ¿no? Poco. Poco. Va, estoy muerto. No me fijé que tenía el... el Sony o eso. No me digas que se va a morir, que... Me falta todavía para el último. No. Pero igual esa... no deja de ser... útil. Sí señora, síganme pegando. Sal, sal, sal. Ya, reloj, reloj, reloj. Nooo. Me ralentiza muy bien. Igual pega dure SR. No, no, sino que me ralentiza. Más de lo que pega. Tocas a ayudar a Andrade. Sí, sí. Voy, voy, voy. ¿Dónde están? El Beagle, el Beagle. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo. ¿Dónde está? Es que me haces no hay. No, 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 no. Muere. Perdona. Tanto de oro. Ah, el Beagle se va a morir. Bueno, igual, igual. Uy, ¿dónde se van? ¿Dónde he metido la R? Ah, acá. Tengo que cazar a alguien, tengo que cazar a alguien. Es que me haces no hay. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah ¿Quieren ir ahi? Ah, a ver creo que llego a tirar el inhibidor, 13 segundos, no creo, o tal vez si Si, y valente irse de Stanker Si, si que lo llevo Me voy No esta tan mal Hijo me esta tan mal Vamos Podemos, podemos, pul pul Quiero comprar el ítem, tengo para el miro Nocturne se ha perdido una AR gratis ahí, ah ya está, se regaló Gracias Wow Perfecto Cuatro contra nosotros dos Fíjate un mania, que me alcance, si, si, si Buenísimo Por hambre Por hambre Oh Ven, ven ¿Calamos? ¿Calamos? Cerramos partida creo Sí Ya está, sí, sí Sostó un poquito Un poquito ¿Verdad? AlSha No Lan Gracias por ver el video.